Pavel Jalero Velásquez, presidente municipal electo del municipio de Santiago de Espintla, ante las cámaras y micrófonos de Nayarit.tv, dio a conocer que el triunfo electoral ante el candidato del PRI fue legal y este es inobjetable. Al mismo tiempo, el entrevistado expresó que el triunfo obtenido es el resultado de más de dos años de trabajo en beneficio de la gente de Santiago de Espintla. El trabajo de meses, la dedicación, creo que fue lo que nos permitió ganar la elección. Hace dos años y medio, perdí la elección en 2009 en la candidatura a la Diputación Federal, reconocí el resultado al día siguiente y creo que eso me dio la consistencia, la fuerza y la interés para hoy ganar la elección de presidente municipal en Santiago de Espintla. Cuando se le cuestionó cómo será su gobierno municipal, el alcalde electo respondió que será un gobierno cercano a la gente. Mira, vamos a tener un gobierno cercano a la gente. Esa es una demanda fundamental de los ciudadanos. Vamos a tener un gobierno que atienda las necesidades más apremiantes de la población y vamos a buscar tener la mejor relación con el cabildo, que por cierto tiene una mayoría priista, y vamos a buscar también tener buena relación con los distintos niveles de gobierno para que más allá de los partidos políticos podamos resolver las necesidades y las carencias que tiene Santiago de Espintla. Sin embargo, Pablo Alcarero comentó que para contar con un buen gobierno periodista en el municipio de Santiago de Espintla, será necesario integrar las ideas y proyectos de los diferentes actores políticos. Mira, yo digo que siempre hay que actuar como uno es. Lo que hoy me tiene aquí es la congruencia, el no decir una cosa y hacer otra. Yo he propuesto un plan de gobierno desde la precampaña, se lo propuse a los ciudadanos de Santiago, lo ratifiqué en la campaña. Hoy seguramente tendré que perfeccionarlo con alguna aportación de demás compañeros, pero esa es la esencia fundamental. Al pueblo hay que hablarle con la verdad y en el gobierno que vamos a encabezar habrá austeridad, habrá rendición de cuentas, habrá participación ciudadana, habrá un trato más humano para el ciudadano santiaguense. Finalmente, Pablo Alcarero aseguró que su gabinete municipal estará integrado por hombres y mujeres al 50%. Bueno, yo te diría, por ejemplo, en materia de política voy a tener la mitad de mi gabinete integrado por mujeres y la mitad por hombres. Voy a tener una Contraloría Ciudadana, que ya por cierto he invitado a una persona que no es del PRD a que se incorpore a este espacio. Ayer tuve comunicación con ella y naturalmente que vamos a impulsar un programa bastante importante de obra pública. Vamos a mantener los mecanismos estos de comunicación con otros gobiernos para buscar que el gobierno pueda hacer el conducto para la comercialización de productos santiaguense en otras partes del país. Entonces, hay una serie de temas que he venido esbozando desde la pre-campaña que los vamos a llevar a cabo. Gracias. 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 Gracias.